Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, este mes os vengo a traer como siempre la cajita muestras premium En este caso la cajita se llama como agua para chocolate Y nada, aquí nos viene un poquito la explicación Y por detrás como siempre los productos Con su respectiva explicación, vale Bueno, os voy a empezar a enseñar según viene lo que es la tarjetita Lo primero que nos viene es un embellecedor solar bronzing primer de Bourjois Es este de aquí, contiene 18 mililitros Yo todavía no lo he abierto, como veis está cerradito Pero tiene una pinta increíble, me parece que son los de chocolate Porque ahí viene una porción de chocolate Y como sean esos, seguro que huelen de vicio Aquí nos dice el primer embellecedor solar Que ofrece a tu piel una triple acción en un solo gesto El efecto bronceador ultra natural de un embellecedor Asociado al poder matificante y alisante de una prebase de maquillaje Su tono universal se adapta a todos los tonos de piel Desde la más clara a la más oscura Con haba de cacao y el exil de flor de naranjo Su perfume adictivo a chocolate hará que te derritas de placer Lo estaba imaginando porque al ver lo que es la presión de chocolate Digo seguro que es ese y huele genial No lo he probado, aquí veis el tonito que trae Pero bueno, como dice que se adapta a todo tipo de piel Pues seguro que viene genial a todas las que nos haya venido Porque seguro que nos va bien Y la verdad que tiene muy buena pinta Es el tamaño real, vale, y trae 18 mililitros Bueno, otra de las cositas que trae también de chocolate Es un tamaño formato viaje, vale Es este de aquí Trae 100 mililitros y es de Instituto Español Y es un gel hidratante de chocolate Con glicerina, baño y ducha Vale, nos dice pues que es un gel de ducha Suave y aromático Indicado para todo tipo de piel Incluidas las delicadas y las sensibles Bueno, os tengo que decir que esto huele genial Huele a chocolate increíble Huele muy muy bien Y el tamaño viaje pues viene genial Para la gente que se va a ir de viaje Sobre todo que va en avión Pues este tamaño seguramente será el que se pueda llevar En lo que es la maneta de viaje, vale Huele genial A mí me va a venir muy bien Porque oye, pues cuando se agota el que hay aquí Echamos otro poquito más De otro diferente Y nos viene genial pues para llevar A cualquier sitio, ¿no? Estas son las cositas que nos trae Vale, lo siguiente que nos trae Es de la marca Doctor Oedger Y bueno, esto tiene una pinta increíble O sea, estoy deseando hacerlo Nos vienen dos sobrecitos De preparado para delicia de Stracciatela Y preparado para delicia de fresa Como veis tiene una pinta increíble Aquí nos pone que se hace en 3 minutos Y bueno, pues nada más que hay que echar lo que es el sobre Y 300 mililitros de leche fría Y ya está, ya tendríamos hecho el postre Tiene una pinta increíble Por lo menos lo que se ve aquí Tiene que estar riquísimo Es el producto de tamaño real Y nada, nos dice que es un postre Un postre cremoso y suave Con trocitos de chocolate en el de Stracciatela Y con trocitos de fresa en el de fresa Fácil y rápido de preparar Solo hay cañona de leche fría Y batir durante 3 minutos Para disfrutar de una delicia de postre Esto tiene que estar increíble A mi seguro que me encanta Ya sabéis que yo soy súper dulzona Me encanta todo el dulce Y muy buena pinta O sea que genial Vale, después de la marca Fresh Nos trae esto de aquí Es un sobrecito de té Que nos dice que es frutos rojos e hibisco Es el formato real Y trae, se supone 15 filtros No sé cómo irá esto Porque yo no bebo té Y nos dice que son infusiones en agua fría Orniman Fresh Una nueva forma natural y deliciosa Y refrescarte Te traemos la más dulce De sus 3 variedades La infusión de frutos rojos e hibisco Es una combinación frutal Deliciosa sin teína Y con toda la dulzura Que necesitan los más golosos La verdad es que tiene buena pinta Y oye, si vamos Aquí pone agua fría Más un filtro Espera unos 5 minutos Para compartir Y para preparar fuera de casa No sé, puedo probarla A ver qué tal está Porque la verdad es que tiene buena pinta No sé cómo sabrá ni nada Porque como os digo Yo no soy de té Pero bueno Por probarlo que no quede ¿No? Vale, otra cosita que nos traen Es esto de aquí Es Blue Jing y Pink Jing No la había oído en mi vida Son estas bolsitas de bebida Esta es la rosa Y esta es la azul Como visten en el tono En lo que es el agüilla también No había visto esto en mi vida Y aquí nos dice Avatar Blue Supone una innovación en el mercado Con un envase reducido Reciclado y manejable Permite una experiencia de consumo Para bebidas espirituosas Nueva y práctica Y original El envase de diseño Fórmula patentada Conserva el aroma El sabor Y todas las cualidades De tu bebida Durante mucho tiempo Gran sabor Y aromas naturales En la versión Blue Pink Blue y Pink De su ginebra Que tienen un suave toque A cardamomo Cilantro Y bayas O sea que es ginebra Con esos sabores Viene en esta bolsita Que oye que yo no sé La abres y te lo bebes Directamente de la bolsa O lo echas en cualquier sitio No sé Me parece súper curioso El envase No lo había visto nunca Y bueno Pues aquí nos dice Que es el formato real ¿Vale? Cada monodosis Trae 5 centilitros Bueno Otra cosita que nos trae Es de la marca Maggi Nos trae dos sobrecitos De jugoso a la sartén ¿Vale? Uno es para pechugas de pollo Al ajillo Que se queda aquí Y el otro es pechuga de pollo A las finas hierbas Cada sobrecito Contrae 23,4 gramos Y bueno Yo esto que he hecho He probado las dos Está muy rico El filete de pechuga Con esto Está muy muy bueno Es un papel muy finito Que no hay que echarle Nada de aceite a la sartén Enrollamos lo que es El filete de pollo O de pechuga O lo que queráis En el papel ¿Vale? Lo ponemos así Bien cerradito Lo armostramos un poquito Para que coja el condimento Lo metemos a la sartén Y listo Una vez que lo sacáis Le quitáis solo el papel Os coméis el filete Y está muy muy bueno Sobre todo Pues como veis aquí Para pechugas de pollo Que son más sequitas Por lo que hace Es que esté más jugosito Y está muy muy rico Cualquiera de las dos Está muy buena ¿Vale? Esto es trae las cositas Y ya por último Nos trae una sal Sal Costa Con yodo más ácido fólico ¿Vale? Es de la marca Sal Costa Trae un kilo Y como veis No es blanquita Como las normales Es más amarillenta Y aquí nos dice La sal Un identidad imprescindible En nuestra cocina Y en nuestra vida Se presenta en este caso Con el suplemento Dos elementos esenciales Para nuestra salud Yodo y ácido fólico El color amarillo De esta sal No altera el color Ni el sabor de los alimentos En cambio Estarás ingiriendo salud Sin esfuerzo Solo con tres gramos De ella En la dieta diaria Se garantiza el aporte De ácido fólico Y de yodo Necesario para el organismo Como veis Está en un colorcito amarillo Pues que no es la sal normal Pero oye Si trae tantos beneficios Pues no estará mal tomarla ¿No? Es el formato real Y trae un kilo Como ya os he dicho Y nada más Esta sería la última cosita Que nos trae la cajita Muestras Premium De este mes Que espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el próximo Siguiente vídeo Que espero que os haya gustado Dentro de muy muy poquito Muchos besitos Y hasta pronto Adiós